Izquierda, cadera, derecha, cadera, izquierda, mambo, 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 ahí está, sigue, sigue, vamos a bailar un poquito, ¿ya? No te pares, no te pares, vamos a bailar un poquito, sigue, sigue, corre, corre, siéntete, 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 ocho golpes, ocho, siete, siéntete, eso, sigue, mingo, 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 segundo mingo, segundo mingo, segundo mingo, eso, no te pares, no te pares, Recuerda Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre 8 verte Puntándote, ¿verdad? A los botones Voltea 8 7 5 4 3 2 Descansa, descansa, descansa Solamente mando normal, descansa Descansa Descansa, descansa Pasar Corre, corre, corre Corre Descansa y ahora estás activándote Sigue, sigue, sigue Sigue 8 golpes 8 7 6 5 4 3 3 Se la minconombo Se la minconombo Se la minconombo Eso Se la minconombo Corre, corre Corre, corre Corre, corre Vamos a hacer un trabajo para las piernas, ¿ya? Sigue, sigue Todo va a hacer Rebeta, rebeta Y toca Rebeta Y toca Rebeta Y toca Rebeta Y toca Esa, ¿verdad? Y toca Todo remoto, todo remoto Esa, distancia, camina Sigue 1, 2, 3 8 golpes 3 2 Lumbo, lumbo, lumbo Mambo Suave 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 D Descansa Federal Levanta tus brazos Levanta los delancias Más rápido, Maxelita, más rápido, más rápido, más rápido Sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo, ese socio, no te pares, ¿eh? Eso sí, no te pares La Xisita, corre, la Xisita, corre, corre Sigue, sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo, sigue corriendo Sigue, después estáin dispenso, nada más Sigue corriendo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Eso sirve, eso Bueno, corre Más, 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 más Eso no Párate Cabecito, mía Mueve tu caballita Y quédate, te toca descansar Te toca descansar Solamente aumenta la frecuencia de tu mejita Sigue la frecuencia de tu mejita Vamos a bailar Acá, uno, uno, doble Uno, uno, doble Eso Sigue, sigue Llega Repárate Mueve más la cadera, mueve más la cadera Mueve más la cadera Eso El último, de la izquierda Cámbale a tenida Derecha, manita hacia arriba De la derecha, cámbale a tenida Eso Eso Mueve la cadera Mueve comida Mueve 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 tu sistema Mueve tu sistema Mueve tu sistema Me voy a chillar Pín vitale Pín sale Pín sale Pín sale Pín sale Pín sale Reméntale Abajo Pasas en mochaca Esto Nada de frente Nada de frente Con las sentadillas que hacen a los puertos Esto no Esto es full Sigue 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 Vamos a retomar todo Simple y vamos Sigue Esta Pensa Mujete arriba Ven Mujete 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 Y no es Púlzame Písele Písele, písele Remiéntale Fuerte, fuerte Ojo Toca 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 de pie Eso Espalda, resta, derrita, 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 derrita Sigue, sigue 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 Sigue, sigue ¿Está bien? Sigue Simple Simple Eso es Venga a la izquierda Péngate Menitos arriba Contra la derecha Menitos arriba Corre Corre Descansa 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 Muele la colita Muele la colita Písele 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 Hora Písele 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 Estirate bien, la pierna tiene que quedar recto Estirate bien Dale Estás estirando Otra vez Estirate Eso Cuerto, fuerte Fuerte Profe, ¿qué estás haciendo con tu mano? Y ya te cae Es un golpe de carato Dale Dale, pero para que dejo Un Voltea Dale Eso Mira, y me puedes dar otra matriz, ¿no? Del peo Dale Dale Deja te caer Eso Dale 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 Deja, dale Deja, dale Eso Dale Dale Listo Tres rodillas Tres, dos, uno Dale Tres, tres, dos, uno La última La convierta es en pataña Tres, dos, dos, pataña y marcha Oh 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 Rodilla, 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 patada Eso Oh Vamos ahí Rodilla, rodilla, patada Dale Eso Z, tres, dos, 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 ratatama Tres, dos, 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 tres marcha 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 se pade tus jositos se pade tus jositos se pade tus jositos basta se pade tus jositos se pade izquierda Tierra, derecha, izquierda, hecha, cabeza, 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 pobrecito, no te pares, no te pares, no te pares, seguido, igual, 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 descansa, tienes que descansar, ¿ya? Vamos a descansar para las últimas canciones, tenemos que sacar energía para poder terminar, sube, 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 no te pares, no te pares, no te pares, no te pares, eso, sube, igual, sube, igual, bien, porque el paso es descansar, párate, izquierda, guarda, derecha, izquierda, Eso, derecha, izquierda, derecha, ahora, párate, desmando, vamos, eso, no te pares, descansa, hazme caso, descansa, hazme caso, descansa, 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 Derecha, izquierda, derecha, izquierda, párate, desmando, vamos, eso, recuerda, que siempre tenemos que descansar para sacar más energía para la siguiente canción, Una más, izquierda, izquierda, agarra, derecha, izquierda, esa, sube, sube, sigue, no te pares, 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 para que, mambo, mambo. Entonces, a este punto Si ya estás Bien, bien descansadita Estás bien descansadita Si, si, si Esto puede decir que Si, si, si Esto puede decir que el trabajo que vamos a hacer Lo vas a hacer bien Lo vas a hacer completo ¿No te pares? Seguido, 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 seguido Seguido, seguido, seguido Vamos a trabajar La mano derecha La mano derecha No te pares, no te pares No te pares Abajo Abajo, abajo Quédate, quédate, quédate Mami espesa Rodina izquierda Mami espesa, rodina izquierda Quédate, quédate Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo Abajo Arriba Abajo Abajo Tranquil Todo descansando ¡Ale, suストamento! Abajo Sigue Abajo Sigue, sigue Abajo Sigue Arriba Sigue Abajo arriba no te parece arriba 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 río 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 Seguire, ya, 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 ya. Sube, tube, 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 tube. Sube, tube. Sube. Baja, baja, baja. Arriba, 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 arriba. Descanso, descansa, descansa. Descanso. Sábado, saldita, saldita. Sábado, saldita, saldita. Recupera, recupera, recupera. Vamos a volver, mano izquierda, rodilla en poca, al contrario, abajo, 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 repara con mano izquierda, claro. Arriba, 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 arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Eso, chicas! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Recibe! ¡Eso, recibe! ¡Párate! ¡Párate! ¡Cabecito! ¡Cabecito! ¡Descanza! ¡Descanza! ¡Y nos toca un descanso largo! ¡Un descanso largo! ¡Prepárate! ¡Túmes! ¡Marca! ¡A la mano no le gusta! ¡No le coa! ¡No le coa! ¡Bailar! ¡Marca! ¡Una cabrita! ¡Otra vez! ¡A la mano no le gusta! ¡Otra vez! ¡Marca, cabrita! ¡A la mano no le gusta! ¡Marca, marca! ¡Una compañera que es la que me herrera! ¡Que le gusta el bombarde! ¡En el cambio de música! ¡En el cambio de ritmo! ¡Ahora! Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Abajo Arriba Abajo Tenés más Tenés más Tenés más Tenés más Tenés más Dale Dale, dale Todo lo que tengas Todo lo que tengas Todo lo que tengas Ya será del régimen Sigue, sigue, sigue Sigue Más, 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 más Sigue, sigue, sigue Sigue, descansa Descansa, recupérate, recupérate, recupérate Recupérate Suavecito, nomás Sigue Respira Marcha Báilalo, báilalo Recupérate Gol, gol Gol, gol Eso, la cadera Y descansa, descansa Descansa, recupérate Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Jala, jala Con una compañera que sea bien de arreglada Morena, muerita, blanco, taparra Jala, jala, jala Que el bainero le sepa 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 Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue No te puedes Corre, corre, corre Sigue Sigue, sigue Más rápido, más rápido, más rápido Más 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 Recupérate Recupérate Covecha Atrás Ahora, mío Atrás Eso, atrás Ahora sí Bota tu pierna Bota tu pierna Bota tu pierna Bota tu pierna Eso Sigue 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 Toca 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 Bota tu pierna Más Más Trás Tu pierna Tiene que ir Eso Malia Tu pierna Tiene que ir Muy atrás Sigue, sigue Sigue, sigue ¿Para qué? Para trabajar el glúteo Y el femoral Lo más que crees que puedas Sigue Sigue Eso Sigue, sigue, sigue No te pares 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 Eso Mira acá Mira Oh 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 Eso Suave 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 Cruza 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 Eso Sigue, sigue Sigue Sigue, sigue No te pares No te pares No te pares Sigue, sigue No te pares Vamos No te pares, no te pares Sigue Sigue, así Espalda recta, vení todo dentro Vamos Todo se puede, todo se puede Sigue Sigue Eso Prepara tu pie derecho Vamos a hacer desplante Sigue Ya está quemando el hombro, ¿no? Come, come Come el hombro Come el hombro Sigue Que come, que come Que come Que come Eso Sigue, sigue, sigue Preparate Sigue Sigue Arriba 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 Pisa Pisa Izquierda Pisa Solamente para descansar Y para reaccionar La piernita Eso Puedes ir más abajo Obviamente si quieres, ¿no? Si quieres Sigue Sigue No te pares 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 Último Fue A ver, arriba del manito Arriba del manito, arriba del manito ¡Arriba del manito! ¡Arriba del manito, arriba del manito! ¡Arriba del manito! ¡Sigue, sigue, arriba del manito! ¡No, tú corres! ¡Sigue! ¡Arriba del manito! no te pares, no te pares sube para te eso mismo suavecito descansa descansa eso un internet derecho a tres eso esta tiene una coreografía un poquito un poquito complejo te la voy a enseñar mambo y a tres mambo que estoy haciendo el mambo? yo te entiendo empiezas mambo mambo marchas mambo adelante mambo marchas atrás y atrás sencillo no te pares cuidado vamos a hacer la coreografía escúchame sigue no importa si no sale vamos mambo adelante marcha mambo adelante eso marcha y gira atrás mambo adelante gira gira eso adelante gíralo atrás mambo gíralo atrás mambo adelante 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 gíralo atrás adelante gíralo atrás solo tres solo tres solo tres solo tres gíralo eso 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 no termines no termines tres quédate quédate tres quédate tres uno más salta abre abre eso sigue descansando 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 ya lo último ya lo último eso caso derecha gíralo cala bolita regreso otra vez última vuelta ésta última vuelta